Muchos de nosotros, les voy a platicar sobre los policías, muchos de nosotros tenemos historias de policías que han sido injustos con nosotros, pero realmente se han puesto a pensar en lo difícil que es estar de ese lado y ser el policía. Es que si los arrestan, siempre que los arrestan es de, sí, claro, oficial, una vez que orino en la calle y está usted ahí para criticarme, ¿no? ¿Nunca ha tenido ganas y no hay ningún baño cerca? Injusticia a mis derechos humanos. Pero pónganse a pensar, y seguro para el policía es como de, mmm, ahí está otro adolescente baboso haciéndose el graciosito con sus amigas. En cuanto me acerce, me va a decir algo, pero si se va a poner a gritarme y a decir que es el sobrino del presidente. Porque además es la que todo el mundo aplica. ¿Soy sobrino del presidente o le voy a hablar a mi abogado? Los policías conocen como a 30 sobrinos del presidente, diarios se topan con todo el mundo y le dicen, sí, nomás le hablo a mi abogado. Que si te agarran tomando en la calle y les gritas que ellos nunca tuvieron juventud, así que es como, joven, no puede estar tomando. ¿Qué? Casi ni tiene alcohol esto, además. Tiene así de ron. Si te agarran manejando borracho, los acuerdas de intolerancia porque solo te tomaste una. Piénselo, ser policía debe ser horrible, porque nosotros lo hacemos horrible para ellos. Como, ok, oficial, sí, sí, atropelló una viejita, pero no le voy a enseñar mi credencial, porque mis derechos constitucionales dicen que usted no podía apuntarme con esa lamparita. Me acaba de dañar el ojo. Deme su número de placa, le voy a mandar un tuit al jefe de gobierno, diciéndole que usted trae su gorra ligeramente chueca. Y me ve a escuchar porque yo soy sobrino del presidente y le voy a hablar a mi abogado y miren nomás este tuit como lo mando. A ver, pose que le voy a tomar su foto. Así es que la próxima vez que los agarran haciendo alguna barbaridad en la calle, antes de ponerse rebeldes y gritar que arriba la anarquía, abajo la autoridad, recuerden que los policías tienen que tratar con docenas de borrachos impertinentes como ustedes cada noche. Háganle la vida un poquito más fácil, por favor. ¡Gracias!